¿Por qué haces esto? ¡Qué tonta eres! ¡Eres tonta, tonta, tonta! Y para que no se te olvide, déjame recordarte, ¡eres tonta! ¿Eh? ¡Oh! ¡Sí! Bueno, es que yo sí sé divertirme y no es que sea tonta. Quizá yo no me sepa todas esas cosas científico-matemáticas, pero sé cómo treparme un árbol y acariciar un gatito también. Y sé amarrarme en mis zapatos, señor Pepinillo. En realidad, siento pena por ti, Dexter. Eres un Pepinillo, agrio y embotellado en tu laboratorio. Como esclavos, solo en la oscuridad, buscando respuestas a preguntas que nadie hace. ¡Sí! Todo lo que dijiste es cierto. No quiero ser Pepinillo, pero necesito ayuda. Muéstrame cómo ser libre. Muéstrame el estilo de Didi. De acuerdo.